Quita, bueno, noche sensacional, en un desfile con un país con tanto sufrimiento, pero excelente, Isabel. Sí, bueno, para la gente que no vino se perdió un gran show, pero a pesar de eso, creo que ya no había lugar, porque el público respondió súper bien para esta causa benéfica y estoy súper contenta por la calidez del público. Bueno, mandarle un saludo a la gente de Orsay, que va por Radio Venus, los sábados de 13 a 15, un programa deportivo que mezcla el fútbol con lo mejor de la música. Bueno, a mí me encantan los deportes, soy deportista de nacimiento, así que le mando un beso muy grande a toda tu gran audiencia. Y bueno, les espero en el próximo desfile y un besito. ¿Alguna vez entraste a la Orsay? No, todavía no. Nunca, gracias, Isabel. Todavía no, espero entrar. Gracias, Isabel. Dice, chao.